El gobernador de Hidalgo, Omar Fallá, comentó que pueden tardar meses en reconocer los cuerpos, no es una decisión política o como gobernador, los expertos dicen que hay restos que van a poder determinar en las próximas horas, otros en los próximos días y otros pueden llevar hasta meses, dijo al final de la segunda conferencia extraordinaria, donde se realizó la relatoría. De las primeras 72 horas, comentó que la Fiscalía General de la República concluyó ayer con los barridos y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo acabó esta tarde. Abrieron 65 carpetas para investigar la identidad de los cuerpos carbonizados, recabaron 54 muestras genéticas, atendieron a 500 familiares y aunque ya concluyeron con la recolección de pruebas, seguirán recibiendo evidencias. Asimismo, comentó que tres menores de edad serán trasladados a un hospital en Galveston, Texas, y el resto de las personas que presenten quemaduras graves o de tercer grado, serán trasladados a los nosocomios especializados en la ciudad de México. Al final de la conferencia confirmó que en las últimas 48 horas fueron asesinados dos huachicoleros, sin embargo, dijo que los casos no están ligados con el siniestro del pasado viernes 18 de enero. Flavio, alias el vikingo, fue asesinado hoy en Platón, Veracruz, Julio César Cruz, alias La Parca, murió ayer en Mixquiawala, Hidalgo y Uriel Rodríguez. Alias el tornillo, pereció el pasado 4 de enero.